Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este momento me voy en la sala hasta Caracas, Venezuela, con mi compañera Joana Álvarez, que nos tiene más información de la jornada, cómo se vive en estos momentos. Joana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Paco, un gusto saludarte desde Caracas, Venezuela. En efecto, en estos momentos persisten las guarimbas en las diferentes calles de la ciudad capital y durante dos horas aproximadamente se sintió un fuerte cacerolazo en toda la ciudad y en los diferentes sectores del país. En algunas avenidas y calles están trancadas por el tráfico, esto precisamente por las guarimbas existentes y también por algunos piquetes que existen de Guardia Nacional y Policía Nacional. Mientras tanto, el líder de la oposición, Leopoldo López, fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, esto se encuentra en las afueras de Caracas, y desde allí ha enviado un mensaje al pueblo pidiéndole que se mantenga pacíficamente en la calle, que él va a dar su lucha por el país y que llegó el momento de no decaer, pese a todas las injusticias que está cometiendo el gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo dijo a través de un video que lo colgó, como te dije, en su cuenta Twitter hace escasos minutos. Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro, como bien lo reseñabas, dijo que no cederá a las movilizaciones que se están dando en las diferentes ciudades de Venezuela y a las cuales calificó de fascistas y de extrema derecha. Joana, todo esto se empezó a gestar sin duda, desde el día que murió Hugo Chávez, a mí me tocó estar precisamente ahí en Caracas, y esto empezaba a gestarse. Hay armas en la calle, armas que a veces el propio gobierno las repartió, la zona 5, la zona 10, que tú conoces muy bien. Y por otro lado, y también hay que decirlo, en el momento en que PDVSA, que esa gran ubre que era la que alimentaba a todo el país no está teniendo los resultados esperados y que empieza a haber escasez. Esto es lo que pasa, algunos chavistas convencidos incluso se van al otro lado porque lo que tienen es hambre también. Sí, en efecto, una de las premisas de la marcha de hoy era que las personas estaban hartas de la escasez que se vive aquí en el país. Culpan al gobierno precisamente de que no encuentran los productos de la cesta básica cuando van a los supermercados y esto obviamente ha generado mucha reacción y mucha ira dentro de la sociedad. Adicionalmente también te comento que la gente pasa largas horas en colas para poder comprar bien sea harina pan, que es el producto básico para hacer las famosas arepas, o para comprar aceite, o para comprar leche. Y todo esto no solo afecta al este de la ciudad, como muchas veces lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, esto afecta a toda la sociedad. No importa si es de oposición o eres de chavismo, la escasez está afectando a todo el pueblo en general. El asunto de la harina pan es un asunto que para los venezolanos es muy importante. Es como decir, las tortillas para los mexicanos. Y desde la época, desde el día en que se murió Hugo Chávez hasta el día de hoy ha habido una tremenda escasez. Es difícil encontrarlo en los supermercados, a veces se vende incluso en el mercado negro. La situación tiende a resolverse. La situación más bien tiende a agravarse. Pues la empresa que se encarga de la producción de la harina pan ha denunciado que el gobierno tiene una deuda mil millonaria con ellos. Te estoy hablando que son como 460 mil millones de dólares lo que le debe el gobierno a esta empresa. Si esta empresa no recibe las divisas necesarias para la compra de la materia prima para procesar la harina de maíz, pues obviamente la empresa cerrará sus puertas y se irá del país. Esto significaría que miles de personas y familias incluso se quedarían sin trabajo precisamente porque esto tendría como consecuencia el despido masivo de muchos trabajadores. Joana, ¿cómo se percibe la noche en Caracas? Pues hay una tensa calma en las calles de Caracas. Como te comenté al principio, hay guarimbas en los diferentes sectores de esta ciudad. En algunos lados me han reportado que se han escuchado fuertes detonaciones y obviamente continúan los cancerolazos y la gente continúa expresando su molestia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pues Joana, te agradezco mucho tu reporte. Estamos muy pendientes, por supuesto, de toda la información que surja desde Caracas. Gracias. Un saludo desde Caracas. Un saludo también para ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!